Solo si te tengo a ti Es como puedo vivir confiada Sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche Siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo Lo que solo encuentro en ti En ti Solo si te tengo a ti Es como puedo vivir confiada Sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche Siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo Lo que solo encuentro en ti En ti Solo si te tengo a ti Es como puedo vivir confiada Sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche Siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo Lo que solo encuentro en el mundo Lo que solo encuentro en ti En el mundo si te tengo a ti Es como puedo vivir confiada Sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche Si siento tu mirada velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo Lo que solo encuentro en ti En ti Ya me cansé de buscar en el mundo Solo si te tengo a lo que solo encuentro en ti Solo si te tengo a ti Solo si te tengo a ti Es como puedo vivir confiada Sin miedo a lo que ha de venir Porque aunque caiga la noche Porque aunque caiga la noche Si la noche se irá La velando por mi Ya me cansé de buscar en el mundo Solo encuentro en ti Lo que sólo encuentro en ti Hola, estoy dando un tutorial loto en ti